Escucha bien, soltero o soltera, el que esté esperando en Dios no le pone marca, el que esté esperando en Dios no le pone fecha, el que esté esperando en Dios no pone color ni tamaño, pero es lamentable el caso de lo que está sucediendo hoy en pleno siglo XXI. Hoy en día hay solteros o solteras con un cancito, ya tienen más de 10 años solteros. Yo diría, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando en las iglesias hoy? Lo que pasa es que hay personas que se están esperando en Dios y es mentira, no están esperando en Dios. Escuche bien, ellos están esperando en su propio deseo, en sus propios planes, no en los planes de Dios. Te dirás, pero ¿por qué tú dices esto? Claro, desde que una persona te dice a ti, yo estoy esperando en Dios una mujer morena, alta, así y allá y aquí no está esperando en Dios. El que está esperando en Dios, está esperando lo que Dios le mande, porque con lo que Dios le mande le irá bien. Eso es fe en Dios. Pero como tú no tienes fe en Dios y tú estás esperando la que tú te pintas en tu cabeza, la que verdaderamente tú deseas, sea por conveniencia o por el gusto de la carne, por lo que sea. Sal a buscarla y no está esperando que estás perdiendo tu tiempo. Sal a buscar tu mujer y no me digas que tú estás esperando en Dios, porque el que espera en Dios recibe lo que Dios le dé, porque lo que Dios le da es perfecto para él. Hay seis mujeres hoy en día con la misma situación. Yo estoy esperando en Dios por un hombre, un hombre de Dios. Yo le estoy creyendo a Dios. Pero dicen, yo le estoy creyendo a Dios por un hombre de tanto año, un hombre en tal posición, un hombre profesional, un hombre que no esté a pie. Usted no está esperando en Dios, tú estás esperando en ti misma. Te doy un consejo, mujer. Si tú estás en esa condición o te arrepientes de esa situación o sale a buscarlo, porque así Dios no te va a mandar nada. Como tú estás esperando en tus condiciones, lo que a ti te gusta, tu voluntad, no digas que estoy esperando en Dios. No. ¿Cuánto Dios te ha mandado a ti? ¿Cuánto hombre Dios te ha mandado ya? Ya seguro Dios te mandó el tuyo, mujer. Pero cuando te lo mandó, tú dijiste que así no, porque tú lo quieres ya en tal nivel. Te digo algo. Está bien que Dios le mande a una mujer, un hombre que tenga dinero, que esté cómodo. Eso está excelente. Pero que sea Dios que lo mande, no que tú elijas, que yo lo quiero así o si no, no. Porque entonces te quedará sola. Verdaderamente te digo hoy en día, si espera en Dios, espera lo que Dios te envíe. Porque lo que Dios te envíe es bueno. Ahora, estás esperando tu propia voluntad, lo que tú deseas. Sale a buscar tu pareja. Entonces no está esperando en Dios. Le voy a decir esto. Vea para terminar este video. Cuando yo me convierto a Cristo, me quedé cero kilómetros soltero. Me convertí a Cristo y dije, Señor Jesús. Escuche bien. Yo muchas veces elegí por mí. Por mí, la mujer que yo quería, yo elegía. Bueno, ok. Si me quería, ok. Elegí yo. Excelente. Pero nunca funcionó, yo le dije al Señor. Yo sí elegí varias veces, pero nunca funcionó. Hoy estoy en tus manos y espero en ti para que seas tú que me busques mi esposa, para que funcione. Porque el Dios que yo le sirvo no se equivoca. Eso hice yo. Búscamela, Señor. Porque yo he buscado varias veces y he fracasado. Cuando me la busques tú, no voy a fracasar. Así que Dios me la dio. Y verdaderamente para su gloria y su honra hay una excelencia. Una mujer de Dios. Pero el que está esperando en Dios no pone fecha, ni hora, ni color, ni tamaño. Lo que Dios te mande, eso es porque Dios sabe lo que te conviene. Y lo que verdaderamente tú necesitas. Dios te bendiga. Dios te guarde. Espera en Dios verdaderamente sin hipocresía. Yo estoy esperando en Dios, dicen muchos. Pero es con hipocresía. Sí, porque cuando Dios le manda algo, dicen, ese no. ¿Qué trabaja? ¿Qué hace? ¿De qué vive? ¿A qué se dedica? Tú no estás esperando en Dios entonces. Porque Dios te puede dar un méndigo hoy y mañana hacer con él lo que él quiera. Porque Dios es Dios todopoderoso. Digo, si tú le creas al Dios de Israel, al Dios de los hebreos, yo no sé a cuál Dios también que tú le estás creyendo. Dios te guarde.